Ubicado en el centro del pueblo, el Parque Maceo es uno de los espacios públicos preferidos por los medialuneros. Para mejorar su imagen, es sometido a labores de mantenimiento y reparación que le devolverá la frescura habitual con un entorno y jardinería renovado. Fuerzas especializadas del Ministerio de la Construcción y trabajadores de servicios comunales asumen los trabajos de reconstrucción. Se trabajó en el sistema del sembrado de las plantas, en el darle el acabado y el fino a la jardinera. Ahora se está trabajando en lo que es el montaje del mármol encima de la jardinera para ir dándole confort. Las luminarias, también faltando solamente tres lámparas por ponerle para que haya mayor y mejor iluminación aquí en el parque. Y faltaría entonces la terminación de la conformación del piso, de forma general, donde hay un área que todavía, hasta que no se termine el área de ponerle las losas de mármol para entonces terminar con lo que es el piso. Y la conformación de los vivos y de las aceras para que quede con mejor acabado el tema del parque. Se le ha llamado al pueblo de que contribuya con la disciplina y con el cuidado de los recursos y de los productos que se ponen aquí en el parque para que no vaya a haber ningún tipo de incidencia negativa en esa parte. La remodelación del parque Maceo con el 1% de la contribución territorial forma parte de un programa de reanimación de áreas públicas que incluyó en la primera etapa el parque infantil El Mambicito. Esto forma parte de un proceso inversionista que se está desarrollando aquí en el municipio para mejorar la imagen aquí en nuestro territorio, para mejorar el confort de los pobladores que vienen aquí, transeúntes. Devolver el parque totalmente remozado es un compromiso gubernamental teniendo en cuenta el impacto de este espacio público en la vida social de los medialuneros. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.